Hola, durante esta cuarentena quédate en casa, tú y tu familia, canten, bailen, lean un libro, pinten, hagan ejercicios, jueguen, vean fotos, compartan tareas en el hogar, disfruten al máximo de estar juntos. Si en estos días de cuarentena no puedes dormir o duermes mucho, no tienes hambre o comes demasiado, sientes mucha preocupación, te pones fácilmente irritable o muy triste, sientes dolor en el pecho, es posible que tengas ansiedad. Esto, resultado del encierro al cual no estás acostumbrado. Es importante hacer ejercicios de relajación dentro de tu casa. Toma el aire contando hasta 10 y bote el aire contando también hasta 10. Para mejor resultado, repítelo tres veces en la mañana y tres veces antes de dormir con los ojos cerrados. Recuerda, el aislamiento social no justifica ninguna forma de violencia, ni física, psicológica, económica ni sexual. Vigila a los niños, niñas y adolescentes. Y si eres mujer, pues a las mujeres no se toca. Si eres víctima de violencia, denúncialo en la comisaría más cercana o llamando a la línea 100. Quédate en casa. Sin salud mental, no hay salud. Es un mensaje de la Red de Servicios de Salud La Convención.